El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, advirtió que si no se implementa un acuerdo bicameral, la economía estadounidense podría empeorar y no se podrá evitar la crisis presupuestaria. El economista Tulio Rodríguez sostiene la misma tesis. Tienes que tener una economía en función al ahorro y al crecimiento, donde incentives los sectores claves de la población, que son obviamente el sector empresarial. Tú tienes la masa más grande de empresarios que ha habido en país alguno, y la masa más grande de consumidores, y tienes que tener medidas que estimulen esas dos cosas. La Reserva Federal mostró su disposición a tomar acciones si continúa elevado el alto desempleo y dijo que la economía, luego de crecer a un ritmo anual de 2,5% en el segundo semestre del 2011, se desaceleró al 2% en el primer trimestre de este año y que posiblemente se frenó más en el periodo de abril a junio. La FED consideró que la economía tendría una expansión moderada, que sin embargo disminuiría si se complica la crisis crediticia en Europa o si el Congreso estadounidense no atiende la inminente crisis presupuestal antes de que termine este año. Nosotros tenemos que ir hacia una economía que genere crecimiento, que genere ingresos. Esto es una economía altamente impositiva. Y lo que están esperando los medios es, ¿van a imprimir más dinero o no ante esta situación? Para Tulio Rodríguez, Estados Unidos tiene la capacidad de recuperar la economía de este país, pero insiste en que tanto demócratas como republicanos deben urgentemente poner en marcha un plan conjunto para evitar que la crisis se profundice. Nosotros vamos a un mundo de máquinas, de un mundo de robótica, a un mundo especializado de alta electrónica, pero tienes que tener nuevamente, insisto, en un plan. Si no lo haces, si tú dejas que todas estas cosas expiren, que todo esto nos pegue como una bofetada a la población en todos los segmentos, si tú tratas de establecer una segregación clasista de sectores, entonces vas a tener una población en general que va a sufrir muchísimo más. Para el economista Tulio Rodríguez, realmente Estados Unidos está atravesando actualmente un momento de transformación y definitivamente para él, como protagonista de éxito, Estados Unidos también es protagonista de crisis. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.